Pues que rollo gente de youtube como están espero estén super bien porque aquí les traigo un tutorial de como hacer este emblema de la calavera esta que bueno aquí a un lado en la superficie no se donde la voy a poner pero es la imagen que esta aquí a un lado la traté de hacer y bueno me salió esto y pues quería traerles un tutorial para los que estén interesados lo hayan visto y les haya gustado pues aquí están Ahí van a ver como coloco las piezas ahí medio las vean no se si tienen alguna duda yo quise las aclaro como vieron yo puse este tipo de colores porque así esta la imagen y así es como yo lo se traté de acoplarme a lo que era la imagen en si y la verdad yo pensé que iba a ser difícil pero no a la verdad fue fácil es sencillo este emblema Algunos pensarán que estaba complicado pero la verdad es sencillo osea yo pensé al principio igual lo mismo osea se veía complicado pero ya después este fui viendo las piezas y todo eso y fue sencillo no ahí como vieron pues ya casi ya estábamos terminando lo que era la boca Si tienen alguna duda o algo así pues ya saben dejadme en los comentarios y yo se los estaré respondiendo con muchísimo gusto yo ahí le puse gamer porque es el nombre del canal el nombre del canal y pues nada ustedes pueden ponerle a dejarlo así No se lo que ustedes gusten y pues nada nos estamos viendo en el siguiente tutorial de emblemas no se la verdad que emblemas voy a subir si ustedes quieren que suba un emblema pues decírmelo en los comentarios y pues veréis ver si puedo hacerlo no soy un profesional de haciendo emblemas pero bueno ahí lo vuelvo a pasar por segunda vez la colocación de emblemas y bueno nos vemos la próxima así que bye bye Chau Chau